Estas dos líneas, dos líneas porque esta la he expandido, nos han hecho abrir un fichero y meter todos sus contenidos en binario a un vector. Ya está, ya lo tenemos en memoria. Pero ahora le tengo que dar aquí, aquí no le puedo dar un vector, ¿no? Ahí le tengo que dar otra cosa. Aquí me está pidiendo const unsignet char asterisco. ¿Cómo saco yo un const unsignet char asterisco de mi vector? Fileback.begin me iba a dar un iterador, que no iba a ser exactamente un puntero crudo, que es lo que este me está pidiendo. Tú decías que puedo hacer algún... Algo así. La posición del elemento cero, ¿no? Con el corchete accedo al elemento cero, obtengo la dirección de memoria, como un vector por dentro es un array, dinámico pero un array, la posición del primer elemento es exactamente lo que busco. Esto es un hack, pero sí, puedo accederlo. Hay otra forma de hacer lo mismo, un poco más elegante. Esto es feo. ¿Vale? Funciona, pero es feo. Y es esto. Es más amable. Si yo pongo... Ahí lo he puesto file, fileback. Fileback.data de un vector, obtengo data y eso me da el puntero al primer elemento. Tal cual, el array. Vale, ¿y cuál es el size de mi png? ¿Cómo sello el size de mi png, el tamaño del fichero? Fileback.size. Lo he metido todo en el vector, pues el size coincide con el size del fichero, ¿no? Con esto técnicamente ya he leído un png. Tres líneas. Sí, claro, porque me lo han hecho, quiero decir, porque la magia la hace la hace pico png, no la hago yo. Si no, ya sabéis que pico png, pues solo tiene unas 500 líneas, más o menos, como vimos la última vez. Un ratito. ¿Vale? Técnicamente lo tenemos leído, pero eso va a parar aquí, a este vector píxeles que se destruye ahí. ¿Cómo meto mi vector píxeles en mi vector sprite? Voy de 4 en 4 y lo junto, ¿no? Porque esto de aquí es un vector de win32T, ¿no? Y este es un vector de un signet chart. Entonces yo tendría que ir cogiendo de 4 en 4 y juntándolos, pero ¿cómo sé si están en RGB o RGBA o A, B, R, G? Si se ha leído el fichero, porque en un lado puede ser que sea Little Indian o Bigendian, y eso puede cambiar de una arquitectura a otra, ¿cómo puedo yo saber eso? No lo puedo saber, ¿no? Feo, feo. Así para empezar. Pero siguiendo la misma lógica, yo creo que puedo hacer alguna otra cosa, ¿no? Para pasar a mi vector de sprite. ¿Con un bucle? Con un bucle y metiendo datos datos es lo que ha sugerido él. Podría meterlo a pelo, uno a uno. Podría hacer un copy, podría ser incluso un mem CPI, pero yo quiero utilizar algo que ya hemos utilizado ahora. Sprite no lo puedo inicializar con un iterador aquí, porque sprite ya existe. Sprite ahora mismo es un vector por defecto, es decir, no tiene nada. Es un null pointer y la capacity de más a cero. O sea que tampoco he tenido coste, pero es que eso se ha inicializado aquí. Antes de entrar. ¿Vale? Sprite ya existe. No es como este, que este vector lo he creado. ¿Cómo podría Inicializar un vector como el de sprite, por ejemplo? Con el resize. Sí, puedo hacerle un resize y copiar de uno a otro, pero es que, insisto, yo me gustan los automatismos. ¿No puedo usar lo mismo que he hecho arriba? Sí, pero ¿Cómo lo hago? No, lo tengo hecho arriba, de hecho. A ver, si pixels es un vector de salida. Cuando yo llego aquí, pixels ya es un vector lleno con todos los píxeles, solo que en un signet char, no es win32. Si fuera de win32 este vector, ya podría pasárselo a este, solo tengo que hacer un move. Se lo paso a ese, ya está. Pero como no, no puedo hacer un move. Así que tendré que crear un vector de win32 a partir del que tengo de un signet char, ¿no? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Eh? ¿Un cast? No gusta. De hecho, un cast nos metería en el reino del comportamiento no definido. Precisamente por lo que acabo de comentar, porque en una arquitectura o en otra pueden estar ordenados de forma distinta. Y por más motivos, ¿vale? A ver, ¿cómo inicializo un vector nuevo con el otro vector? Acabáis de ver cómo se hacen con iteradores. ¿Puedo tener iteradores de un vector? ¿Puedo tener iteradores de un vector para inicializar otro? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Por qué me voy a complicar haciendo un iStreamBuff si no estoy leyendo de un iStream? Estoy leyendo de un vector. Pixels. Antes estaba leyendo de un iStream, por eso he utilizado el iterador de iStream. Pero si quiero leer de un vector, no quiero iteradores iStreamBuff. Con esto construyo un vector, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo hago que ese vector sea sprite? Puedo hacer dos cosas. Una puede ser esta. Una puede ser esta. Aprovechamos que este sprite igualmente tendría que ser construido, pero ahora mismo es vacío. Construyo uno y lo muevo a sprite. De modo que no hago una copia, sino que lo construyo y le paso el puntero. Pero esto hay una forma de hacerlo sin usar ni siquiera move y un poco más sencilla y que además al compilador le da pistas también, y es esta. sprite es igual a un vector de tal, y esto como es un temporal, directamente él va a utilizar el move constructor porque esto es un temporal, no tiene nombre. Antes era una variable. Como era una variable local y tenía nombre, él evalue, para poder hacer move tenía que hacerlo explícito haciendo el cast, que es lo que hace ese tdmove. pero aquí no, aquí esto es un temporal y yo hago igual a un vector que de por sí los temporales se los autoasigna con el constructor, con en este caso operador de asignación, a partir de temporales, de rvalues. Ya está. Con eso, ya tengo mi sprite inicializado. He terminado, a ver, estoy moviendo las cosas a mi sitio, voy a poner aquí en la línea, aunque no se vea. He terminado de inicializar todo mi sprite. El ancho y el alto. Se nos ha olvidado, ¿no? Estos dos, que eran parámetros de aquí, de salida, no los estoy usando y aquí mi ancho y mi alto se quedan a cero. Cuidado. Ancho igual a de ancho, alto igual a de alto, que son los dos que he obtenido aquí. ¿Sí? Vale. Quitando que no hemos hecho comprobación de errores de ningún tipo, ya hemos leído un PNG de fichero. ¿Qué tal? ¿Muy complicado? ¿No? No, ahora que se ve, ¿no? Bueno, como veis, lo más importante que os tenéis que dar de aquí es precisamente la idea esta de contenedores, iteradores y algoritmos que es la misma idea con la que hemos separado la semana pasada el tema que hemos hecho de interfaz e implementación para que alguien pueda acceder a muchas cosas. En este caso, aquí tenéis un montón de contenedores, un montón de tipos de iterador, un montón de algoritmos, todos los algoritmos funcionan con cualquier iterador, todos los contenedores funcionan con sus iteradores, los algoritmos pueden acceder a cualquier contenedor a través de los iteradores sin saber qué contenedor están usando. Y en este caso es lo que pasa, el vector se inicializa utilizando dos iteradores que le da igual si son de eStream o hubieran sido de otro sitio, pide dos iteradores. Le da exactamente igual sobre qué iteren estos iteradores, mientras los dos iteradores tengan lo que necesitan, el más más y el asterisco. Con que tengan eso, incluso nosotros podemos crear nuestro propio tipo de iterador implementando el más más y el asterisco y se lo pasamos y ya está. Y el vector va a leer de ahí. ¿Lo habéis visto? Aquí este vector lee de otro vector con dos iteradores a vector y aquí con dos iteradores a un eStream y podría leer con dos iteradores a un map, con dos iteradores a cualquier otro sitio. Es que no, no quiero entender cómo está. Al final, aunque sea un iterador, se está recorriendo un array y un vector de 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 ¿cómo lo almacena luego? Buena pregunta. Lo almacena porque lo considerará convertible. De todas formas, vamos a comprobar ahora si lo almacena bien o no. Nosotros le hemos pedido que nos lleve allí, pero uno de los posibles resultados de esto, que podría no ir bien, que es lo que tenemos que comprobar ahora, es si él decide hacer una conversión directa. Si decide hacer una conversión directa, cogerá cada char y lo convertirá en un UIN32. Si convierte cada char en un UIN32, esta solución no nos vale. Eso tendremos que verlo ahora, si lo ha hecho la conversión bien o no. Si no ha hecho la conversión bien, entonces tendremos que ir nosotros a hacer un poco de fontanería para poder hacer la conversión. Dime. El no saber si es RGBA o ARGB o BGR. ¿Cómo lo sabes? Probando. En este caso, probando. Técnicamente tiene que ser RGBA por un motivo, porque eso es lo que lleva el último parámetro del decode PNG. Sí. En principio sí. Ahora lo que tenemos que ver es qué tipo de conversión nos está haciendo esto de aquí. ¿Vale? Y si no, tendríamos que ver si esto es posible que yo creo que va a ser que no. Por lo que hemos visto antes. Como veis, ya se está quejando. ¿Vale? Bueno. Habrá que probar. ¿No? ¿Qué magia esperamos que salga de aquí? Nunca se sabe. Ahora para probar necesitamos hacer que nuestro querido sprite se inicialice con esto, cosa que no tenemos todavía hecha. Así que vamos a ir a nuestro Entity Manager Create Entity. ¿Vale? Aquí teníamos puesto un montón de cositas a pelo con un fill. le voy a poner a pelo directamente que lea. El emplaceback este de aquí ancho y alto ya no, sino que le voy a poner un file que lo tengo aquí en Assets. ¿Vale? Assets Character PNG por ejemplo Pruebo a meter un Entity y ver qué sucede. Todo puede explotar. Estos son los inconvenientes de hacer una clase en directo de la nada. ¿Qué va a pasar? Oye, parece un efecto gráfico, ¿no? Ha quedado bien. Molar, mola, ¿no? Igual deberíamos compararlo con el original, ¿no? Vamos a ver si se abre el original y en cuanto se abra lo comparamos y podremos ver que no es muy así. ¿Vale? Un aire pero no. ¿Verdad? Pues teniendo ¿De dónde sale el azul? La respuesta es fácil y de hecho ya nos da una pista de qué está haciendo la conversión. No. No es que esté pillando solo el componente azul. Si pillase solo el componente azul veríamos la forma pero como azulada. ¿Qué está pasando? No. No coge las componentes por separado exactamente. Está convirtiendo cada char que lee en un win32 al convertir un char en un win32 te queda la parte baja con lo que vale el char y todo lo de arriba ceros. De modo que tienes alfa a cero r g a cero y el último que es el b es el que tiene lo que vale el char. Por eso sale azul. ¿Vale? Vale. Pues esta conversión no nos vale. aquí habría que hacer fontanería bueno esta fontanería mágica si la queremos hacer bien vamos a ver qué hora es las seis y cuarto no es hora de hacer fontanerías sí las seis y cuarto más uno es que ahí pone una hora menos ¿vale? Como no es hora de hacer fontanería esto evidentemente hay que cambiarlo aquí no podemos hacer esta magia de voy a rellenar y ya está sino que tendríamos que rellenar y luego convertir así que deberíamos de coger este vector de un signet charge que nos lo llena de un signet charge correctamente y la conversión que hacemos aquí es la que no está bien ¿vale? esta es la que no está bien esto está bien porque aquí pasamos de un signet charge a charge vale ahí no hay problema aquí es donde tenemos el problema porque pixels es de tipo un signet charge y esto es win32 y no podemos hacer esto de aquí ¿podríamos convertir nuestros pixels a un iterador de 32? ¿vale? que sería básicamente intentar convertir el iterador si se deja y si no se deja es fontanería que es hacer un buque nosotros a mano para ir recorriendo e ir insertando que es un poco más feo ¿vale? también podríamos hacer un mencpi que eso podría valer ¿vale? pero es más lento que esto que estamos haciendo aquí ¿sabéis para qué sirve mencpi? copiamos memoria directamente ¿vale? o sea copiar memoria tal cual entonces copiar memoria tal cual sería crear un vector ¿vale? coger el pixels y coger el data de los dos y hacer un mencpi de uno a otro directamente eso sería la opción no es la buena ¿vale? esto es a lo que me refiero y aquí hay que poner un size solo que sprite data ahora mismo bueno me dice que no porque tengo que incluir cstrings que es donde está mencpi sprite data ¿por qué no lo puedo copiar así directamente? si hago esto ¿qué va a pasar? ¿qué es lo que no tiene? sprite como decíamos está inicializado por defecto tiene un null pointer cuando yo haga punto data obtengo un null pointer y estoy copiando píxels a null pointer bad bad this is bad ¿vale? entonces tendría que hacer así y esto estaría bien ¿por qué no es el mismo tamaño? unos son char y otros son un win32 ¿qué tengo que hacer para que el tamaño sea el mismo? ¿él? no por 32 no tendría que dividir por 32 entre 4 un win32 son 4 bytes 4 charts ¿vale? solo me quedaría decirle que el mencpi está aquí y esto en teoría debería ir pero como digo esta solución no es buena porque esta solución hace un resize primero que el resize cambia el tamaño y rellena con ceros y luego esto vuelve a rellenar o sea estamos haciendo doble rellenado esta solución es fea dime haciendo resize ya estoy haciendo yo el tamaño ¿vale? es lo malo de tenerlo en el punto H esto habría que haberlo hecho en el punto C ¿responde esto a alguna de vuestras preguntas? ahora se ve el sprite pero ahora los colores no están bien el formato ¿vale? habría que hacer fontanería para reordenar el formato como digo no nos vamos a entretener en reordenar el formato ya habéis visto que ahora sí se copia el sprite al vector ¿vale? vamos a lo práctico dejamos esta parte ya hemos visto como leer ficheros ya hemos visto los problemas que se nos pueden dar con los tipos que hay que tener mucho cuidado con las conversiones de tipo motivos por los que no hay que hacer un cast cuidado porque aquí estamos haciendo casts y oh yo hago un cast y ¿qué pasa? que no se convierte como uno espera porque la memoria no es exactamente lo que uno espera hay que tener cuidado hay que tener cuidado que la memoria ¿qué? Gracias.